En 1920, en el bar Casoni de Florencia, Italia, nace el coctel Negroni, creado por el bartender Fosco Scarcelli, a petición del conde Camilo Negroni. Fosco Scarcelli, a petición del conde Camilo Negroni, creado por el bartender Fosco Scarcelli, a petición del conde Camilo Negroni, creado por el bartender Fosco Scarcelli, a petición del coctel Fosco Scarcelli, a petición del coctel Fosco Scarcelli, a petición del conde Camilo Negroni, creado por el bartender Fosco Scarcelli, a petición del conde Camilo Negroni, creado por el bartender Fosco Scarcelli, a petición del conde Camilo Negroni, creado por el bartender Fosco Scarcelli, a petición del conde Camilo Negroni, creado por el bartender Fosco Scarcelli, a petición del conde Camilo Negroni, creado por el bartender ¡Ah, va a ponerlo! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ya es! ¡Ya, ve que la nace! ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡¿Qué te lo usamos caras, eh? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!